si tienes plátano maduro en casa no lo tires te voy a enseñar a hacer unos plátanos riquísimos mira el vídeo hasta el final observa bien vamos a ir quitando todos los extremos de la de nuestro plátano y luego lo vamos a cortar en tres o en dos depende del tamaño del plátano vamos a hacer también una abertura a cada plátano de la siguiente forma observa bien dime en los comentarios desde dónde me ves y te mando un saludo recuerda darle me gusta y suscribirte al canal luego que tengamos toda nuestra abertura hecha vamos a proceder a echarle agua para poner a hervir nuestros plátanos lo ponemos a hervir lo tapamos y cuando estén ya abiertos que lo veamos de esta forma están listos lo sacamos lo dejamos enfriar y luego vamos a pasar a pelarlo o a retirar toda la cáscara el saludito de hoy va para osaira y marisol en república dominicana luego que tengamos nuestros plátanos ya con toda la cáscara retirada vamos a proceder a machacar ya vamos a amajar nuestros plátanos vigentes que de ser hasta el final del vídeo para que ustedes vean qué delicia machacamos le quitamos cualquier puntito negro que veamos del plátano maduro y le vamos a agregar un poquito una cucharada de mantequilla un poquito de azúcar un poquito de canela molida así vamos a condimentar bien y nuestro plato van a saber riquísimo luego que lo tengamos todo machacadito vamos a utilizar papel film o papel encerado un pedacito vamos a colocar nuestros plátanos encima del papel haciendo como una especie de rectángulo miren observen bien el vídeo para que sepan cómo va quedando luego que tengamos nuestro rectángulo hecho vamos a poner queso sobre él si ustedes quieren ponerle carne molida lo pueden hacer recuerden que en la cocina se vale todo mi gente agregamos nuestro queso y vamos a proceder entonces a envolver envolvemos lo hacemos suavecito despacio vamos dándole caricia para que vaya quedando bien moldeadito y una vez lo tengamos ya todo envuelto retiramos el papel recuerden dar me gusta y suscribirse al canal para poder seguir haciendo nuestras recetas cuando lo tengamos de esta forma vamos a usar papel aluminio y vamos a envolver nuestro cilindro de plátano de esta forma lo hacemos así lo sellamos en los extremos en ambas puntas ponemos en una bandeja y lo vamos a llevar al horno por 30 minutos luego lo retiramos del horno y nos va a quedar de la siguiente forma mi gente huele rico y miren qué bello se ve esta puede ser una excelente opción para cenar a sus hijos le va a encantar lo cortamos despacio y miren cómo queda hermoso apetitoso miren qué rico y listo así queda nuestra delicia de plátano maduro no olviden suscribirse y darle like gracias por ver cocinando en casa con dar y hasta la próxima receta bye